bueno entonces hoy vamos a seguir viendo las cosas más sencillas que eso está aquí en lo más fácil le doy la bienvenida a todos que Dios los bendiga gracias por compartir aquí si ustedes entran aquí a Visual a Visual English y se van a lo más fácil nosotros ya hemos avanzado varios temas pero estos temas son cíclicos entonces los vamos a volver a repetir y todos siempre lo vemos por partes en cada clase también verdad entonces si vemos acá lo más fácil quiero ver acá el pasado ya vimos el pasado en las tarjetas que les acabo de mostrar los verbos el morado está en pasado y cualquier persona para hablar en pasado es muy fácil porque simplemente dicen cualquier pronombre de estos cualquier persona y la palabra en pasado el verbo en pasado ya se dice la oración en pasado ¿verdad? de allí el presente simple es lo que tienen que aprender a hablar que es lo básico ¿verdad? y esto realmente esto le cuesta un poquito a las personas pero es muy fácil porque lo que pasa es que realmente cuando nosotros nos presentan las cosas en libros es difícil verlo y por eso fue que yo hice esto que se llama inglés visual porque entonces aquí es más fácil verlo entonces recuérdense que los pronombres son estos ¿verdad? yo, tú vamos a ver acá voy a poner esto un poquito yo, tú, nosotros, ellos y él, ella y este pronombre que es el it 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 bueno entonces yo los dividí así estos cuatro y estos tres porque para el presente básicamente así si es Siona cuatro y estos tres por separado así es como se trabajan en las ustedes pueden ver aquí el verbo este verbo es bailar pero las tarjetas tienen dos presentes dance arriba en celeste aquí en el fondo celeste y aquí en el fondo este turquesa dice dances porque hay una S entonces si nosotros queremos hablar en presente solo para decir que hace que ejecutamos ese verbo en presente de una de una forma afirmativa entonces para todos estos se dice el celeste este el celeste y para todos estos se dice el turquesa entonces yo bailo por ejemplo entonces ya les expliqué eso como es verdad entonces ahora vamos a ver ejemplos acá mira aquí perdón aquí apache un botoncito que no era entonces estábamos viendo acá en bailar verdad bailo se dice entonces I dance tal y como está escrito aquí I dance tú bailas you dance nosotros bailamos we dance ellos bailan they es es súper fácil entonces lo único que cambia es cuando es he she it o sea él ella o cuando es algo verdad que no es un él o un ella se dice dances dances ahora veamos otro verbo este es to buy comprar entonces ¿cómo se dice yo yo I buy I buy ¿y cómo se dice él compra? he buy he ¿cómo se dice? ice he buy he buy entonces ahora tenemos acá tenemos acá que se me trabó vamos a ver acá démosle un segundito que se destrabe esto ahí creo que ya entonces miren pues este es el verbo encontrar que es ¿cómo se dice nosotros encontramos? we find ¿y cómo se dice ella encuentra? she finds exacto ven ven que es súper fácil este es el verbo trabajar ¿verdad? entonces yo trabajo entonces para todo I you we they se dice work así yo trabajo tú trabajas nosotros trabajamos y para she it se bajo y que se le agrega es she works she works súper sencillo ¿alguna duda? pregunta ¿no? no 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 entonces básicamente lo que hay que hacer es vamos a ver quiero subir acá vamos a ver aquí más pequeño y me quiero a a recursos no sí pues a inglés visual perdón y los vamos a ver estos verbos que son los verbos regulares entonces ¿cómo se dice? eh esto no ¿cómo se dice? acepto ¿no se escucha? ¿cómo se dice? yo acepto ay acepto ay acepto ¿y cómo se dice? María no acepta she María she doesn't accept entonces acepta sería entonces María accept ¿y cómo se dice? José y Mario aceptan they accept o sea o o o lo dices José y Mario acept ajá José y Mario accept dices they accept porque dices ellos ¿verdad? porque lo que pasa es que cuando tú pronombres sustituyen nombres no sé si me voy a entender entonces por ejemplo eh si yo dice acepta pues estamos hablando de un he entonces puede ser José o puedes he accepts cualquiera de las dos formas ¿verdad? depende y no qué es lo que no como como se dice eh yo pregunto I ask I ask y como se dice José y yo pregunto we ask we ask we ask que dice Mario José Anay ¿verdad? porque o sea si si nosotros estamos vamos voy a ver les quiero explicar esto está un poco lenta la computadora es una lástima que en esta computadora yo hago ediciones de video y hago todo tipo de cosas así y este no me da ningún problema y porque de plano que hubo como una incompatibilidad en el zoom que aunque ya le he reinstalado varias veces el sistema operativo no me funciona adecuadamente con zoom vamos a tener que hacer algo más drástico entonces si yo Mario ¿trabaja? works Mario works Mario Mario works no quiero mencionar lo que simplemente quiero decir pues baja sin decir el nombre entonces digo he works voy a cambiar aquí aquí tengo mi otra computadora aquí a la parte entonces me voy a voy a pasarme a usar esta otra computadora porque de plano no no me está funcionando la que estoy usando un segundito ya solo me voy a hacer host host dame me cambié de comput solo voy a apagar esto dame un segundito ahí está qué mal es que me gusta trabajar en mi otra computadora porque tengo dos pantallas entonces todo se me es más fácil pero me estaba va a dar esos problemas entonces este bueno estábamos viendo lo de voy a abrir aquí el archivo voy a poner aquí el día con esto yo lo que hago es que utilizo todos los las cosas de google verdad las hojas electrónicas y todo eso porque entonces las puedo abrir en una computadora y en otra computadora lo mismo ahora todo es más fácil así bueno entonces solo quiero permítanme que termine de abrir acá y les voy a compartir aquí mi pantalla si me escuchan verdad si o no me escuchan si se escucha si hola hola si si le escuchamos nuestro si si se escucha si se escucha es que yo no estoy escuchando perdón tengo conectado los audífonos a la otra compra perdón ahora sí ahora sí ahora sí si escuchan yo los escucho ahí está bueno entonces miren pues por ejemplo si yo si yo estoy hablando verdad de vamos a poner aquí 40 por ejemplo estábamos hablando de mario mario trabaja ahora entonces en inglés sería mario works y si yo y si yo dijera jose y mario trabajan they work o sea es que es que si estamos hablando de jose y mario específicamente entonces los mencionamos decimos jose y mario and mario work o sea estos work work pero si yo fuera a hablar de ellos en vez de decir los nombres decir un pronombre verdad entonces yo lo puedo sustituir eso ese nombre lo puedo sustituir por we perdón they por ellos por they work entonces esto se convierte en esto verdad así y así entonces lo mismo sucede con los demás pronombres verdad si yo digo mario jose y yo quien sería mario jose ajá exacto porque es we es porque es nosotros verdad entonces si nosotros usamos como se llama si vemos los verbos estábamos viendo aquí los verbos hoy solo vamos a ver el presente afirmativo bueno yo creo que podemos ver si eso representa afirmativo para no hacernos bolas entonces si vemos aquí las tarjetas de los verbos ahí podemos ver todos estos verbos entonces nos vamos a ir yo por ejemplo ella cree como se dice ella cree ella cree ella cree nosotros bendecimos nosotros bendecimos nosotros bendecimos él se pilla he brushes he brushes he brushes ella llama she calls she calls she calls she calls she calls vamos a ver yo llevo yo llevo I carry I carry I carry entonces ustedes lo que tiene que hacer es ponerse en su casa con las tarjetas ya sea que la tenga las tengan física o sea de manera física o que estén aquí con las tarjetas digitales y ustedes practican así entonces dicen yo cambio tú cambias yo cambio tú cambias ellos cambian nosotros cambiamos él cambia ella cambia y cambia ¿verdad? entonces yo cambio I change tú cambias nosotros cambiamos ellos cambian ok él cambia ella cambia y simplemente decir cuando algo cambia 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 se tiene que decir siempre quien ejecuta el verbo y cuando normalmente es algo decimos simplemente cambia decimos it changes it changes it changes ok ok entonces yo limpio I clean I clean tú limpias you clean you clean you clean nosotros limpiamos we clean we clean él limpia he clean he clean ella limpia she clean we clean y limpia it cleans it cleans Mario Mario cierra Mario close Mario close Mario close Mario close José y José y Enrique cierran José José Enrique close Alberto Roberto y yo cerramos Alberto y hay close y ahí lo difícil es aprenderse los nombres bueno entonces pero si se puede decir por ejemplo an en los dos digamos o siempre solo es un an solo es el anda al final anay 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 y yo verdad porque pues si yo siempre va al final verdad para decir para estar cuando estamos hablando de nosotros verdad y pues José también verdad no importa pero siempre pues Mario José Mario Enrique José Mario Enrique María Roberto entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer y ponerse a practicar así en su casa yo bailo verdad ella ella decide ella decide yo cocino yo cocino por ejemplo entonces obviamente esto es lo básico verdad porque eso es a lo que me refiero de que si ustedes saben conjugar los verbos pues ya tienen esa base y todo lo demás son cosas extras verdad yo cocino esta noche o yo cocino todos los días entonces ya van agregándole otras cosas verdad o yo cocino yo cocino en mi casa verdad yo cocino en mi casa yo cocino yo cocino y así pero si ustedes saben conjugar ya se pueden dar a entender verdad entonces yo explico tú explicas ella explica bueno hay alguien que tenga alguna duda que no que no sepa cómo hacer esto o cómo practicar cómo van a hacer para practicar entonces verdad van a ir al sitio web verdad a recursos van a ir a sitio web van a entrar aquí a inglés visual y se van a recursos acá perdón a inglés visual y se van a los verbos cualquiera los que quieran aprender y ya solo practican vamos a ver por qué cargo esto así vamos a ver que lo vuelva a cargar ahí está entonces solo solo se ponen ya a practicar con los verbos verdad con el verbo to be con el verbo to be no funciona porque el verbo to be funciona es diferente tiene otro tiene otro mecanismo que es lo que vamos a ver después cómo funciona el verbo to be bueno entonces este bueno o sea pueden decirlo así verdad es que yo les tengo que explicar yo les tengo que explicar aquí está así lo pueden hacer pero es más complicado o sea lo pueden hacer con todos los demás verbos yo empiezo tú empiezas yo empiezo tú empiezas entonces este por ejemplo yo empiezo a comer cómo se dice y así entonces ahí pueden ustedes practicar y ya se saben las reglas verdad entonces hoy vamos a entonces terminamos que este es el tema básico este es el tema básico entonces ahora vamos a irnos a recursos y vamos a aprender este otro tema que es el tema intermedio pero pues la idea es que todos lo miren todo pero entonces miren pues cómo se usa other y another cómo se cómo se usa other y another porque nosotros en español sólo tenemos un otro ¿verdad? y ellos tienen dos palabras para decir otro entonces básicamente así es como funciona miren pues este other este other para nosotros significa otro y este another another básicamente lo que significa es otro más otro más entonces vamos a a cómo se llama a leer acá dice other and another dice otro y otro más ¿verdad? ¿qué dice ahí? are both english determiners that are used to refer an additional person or thing que dice que dice allí ¿quién sabe? son ambos ambos son en inglés determinados en inglés que son usados para referir pues dice acá otro y otro más son ambos son ambos determinantes en inglés determinantes que son usados para referirnos para hacia una una cosa una persona adicional o cosa aquí que dice other dice es usado para describir algo that is different or distinct from this mire pues ahí está ahorita les voy a explicar voy a borrar acá dice ahí está no quiero confundir ahí entonces dice dice es usado para describir algo que es diferente o distinto si ese es other de lo que de la cosa ya mencionada es usually es es usualmente usado en una forma singular y puede ser usado como adjetivo o pronombre por ejemplo miren este ejemplo dice I have one apple que dice acá I have one apple and he has the other y él tiene la otra él tiene la otra I want the other one yo quiero la otra ahí dice yo quiero la otra o sea no esta sino la otra pero miren la diferencia con another dice another dice es usado para describir una persona o cosa adicional that is similar que es similar to the one already mentioned a la 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 esto junto es la ya mencionada que es similar a la ya mencionada es usually used es usualmente usado en la forma singular y puede solo ser usado como un adjetivo por ejemplo dice aquí que dice yo tengo una manzana y quiero otra y yo quiero otra perdón dice dice yo tengo una manzana y quiero otra miren que dice ahí yo tengo una manzana y quiero otra yo tengo una manzana y quiero otra más otra quiero otra más igual que esa porque si yo dijera solamente por ejemplo i want an apple and i want other si yo solo lo que estoy dando a entender es que no quiero esta quiero otra pero si yo digo quiero the other o sea no quiero esta quiero la otra the other verdad y si yo digo i want another es que quiero otra más igual que esta ok si son tres cosas distintas vamos a ver más más ejemplos entonces dice acá both other and another ambos otra y otra más son usadas para añadir énfasis a la idea de cosas o gente adicional sin embargo otra es usado para describir algo que es diferente o distinto mientras que a otra es usado para describir algo que es similar o lo mismo entonces por ejemplo si ustedes van a un si ustedes van a un o sea a un restaurante verdad y entonces te dan un café y tú quieres otro café más como vas a decir yo quiero otro café más i want another please i want another coffee another coffee sin sin mencionar que pero estás diciendo que es algo es ese one nosotros no usamos ese one porque a nosotros nos sale sobrando por ejemplo por ejemplo aquí mira saber dónde era dónde estaba por aquí había un another one no me recuerdo mention is usually por aquí había abajo dónde estaba one 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 el otro ejemplo no este i want the other one si pues yo quiero el otro dice ahí mira yo quiero el otro pero necesita que si que estás hablando de algo verdad de de eso quiero otro pero que es que necesita no sé por qué en inglés necesita porque nosotros en español no necesitamos ese one y en inglés muchas veces si se lo tienen que poner no puedes dejar solito las expresiones verdad entonces por ejemplo aquí hay unos aquí hay unos ejemplos bueno primero que aquí está la traducción de lo que les acabo de decir para que lo puedan leer y aquí hay unos ejemplos miren miren pues i have one apple and he has the other acá yo tengo una manzana no manzana y él tiene otra él tiene la otra él tiene la otra la otra la otra sí verdad como diríamos bueno no no sigamos con este otro ejemplo i have one apple and he has another one él tiene una manzana y él tiene otra más otra más tiene otra más otra más there are three books on the shelf hay tres libros hay tres libros en el librero o la repisa sí o el anakelis and the other two are on the table y nosotros y la otra en la mesa y los y entonces es los otros dos están en la mesa están sobre la mesa sobre are on the table entonces aquí es i have one sister and my other family members ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Otros miembros de mi otra familia no y mis otros hermanos no los miembros de mi otra familia y mi otra familia los miembros de mi familia ahí dice y mis otros miembros y y y mis otros miembros de la familia yo mis otros miembros de la familia son todos hermanos son todos es que aquí dice yo tengo una hermana y los otros miembros de la familia ¿verdad? son todos hermanos ¿se refiere al hombres? a hombres porque sister es hermana y brother es hermano entonces y aquí dice los otros miembros de la familia ahora veamos que dice acá I have one friend un amigo yo tengo un amigo que es alto yo tengo un amigo quien es alto y el otro y el otro y el otro es pequeño y el otro hasta acá y el otro y el otro es bajo y el otro es más bajo ¿verdad? no, el otro es bajo de estatura y el otro es bajo ¿ok? eso es con otro ¿verdad? con otro ahora veamos ejemplos con otro más aquí está aquí está la traducción ¿verdad? si ustedes quieren leerlo ahí despacio aquí está con otro más entonces dice I have one apple and I want another one no, el otro más y yo quiero yo tengo una manzana y yo quiero otra más otra manzana otra más yo quiero otra más yo tengo una manzana y yo quiero otra más ¿verdad? ¿cómo diría yo tengo una manzana y quiero la otra? I have an apple and I want I want another another no la otra la otra la otra la otra la otra I want the other I want the other one the other the other the other one the other one es la otra esto es otra más another one ahora veamos acá I have one sister yo tengo una hermana yo tengo una hermana and I have another one who lives in another country y tengo otra más que otra más quien vive en otro país en otro país entonces y tengo otra más another one quien vive en otro país pero nosotros no lo diríamos así ¿verdad? nosotros no decimos en otro país más pero quien no vive en este país sino que en otro país ¿verdad? pero es otro más en el sentido ¿verdad? entonces ahora veamos aquí I have one friend who's tall yo tengo un amigo quien es alto tengo un amigo tengo un amigo quien es alto and I have another one y tengo otro más otro más otro más quien es bajo bajo ¿quién es bajo? who is short entonces y si y si entonces este es tengo otro más y si dijera y tengo el otro y tengo el otro quien es bajo entonces es diferente es diferente another one que other es diferente another que other I have three books on my shelf yo tengo tres libros en mi librera en mi librera o repisa o entrepaño y necesito and I need another two for my project necesito otros dos más necesito otros dos para mi proyecto así es y necesito otros dos más para mi proyecto y finalmente I have one cat yo tengo un gato y quiero adoptar another one y quiero adoptar otro más y quiero adoptar otro más del refugio from the shelter de el refugio del refugio from the shelter shelter este es el mismo tipo de refugio cuando cuando caen bombas la gente se mete a esos refugios a los shelters entonces este bueno ¿alguna duda? también el colchón tiene esa marca ¿no? shelter es que es refugio 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 shelter one from es otro más no otro más es another another one pero porque dice ahí y tengo otro más y no tiene dice yo yo tengo dice yo tengo un gato ajá y yo quiero adoptar otro otro más otro más de el refugio el refugio el refugio o sea lo a rescatar ¿no? ajá sí entonces I have one cat and I want to adopt another one from the shelter another one es otro más exacto another one pero se usa another ¿verdad? porque quiere otra de la misma clase otro gato ¿verdad? es que quiere otro rescatado sí no de la misma clase sino que quiere otro gato más sí solo eso solo eso quiere otro gato más sí porque si no en el adopt incluiría el dog o el rabbit pero básicamente es quiero otro más ¿verdad? ese es el el significado de de another 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 entonces ¿tienen alguna duda? y aquí está entonces quedó muy claro aquí está entonces la traducción de estas oraciones recuérdense que esto lo vimos aquí en recursos y en los recursos está other and another aquí está other and another estamos ok ahora vamos a entrar a la tercera etapa de la clase que es la lectura de este libro que es muy bonita este libro es muy bonito vamos por la página 94 creo que nos toca vamos a ver aquí perdón aquí fue que nos quedamos ¿verdad chicos? ¿dónde era que nos quedamos? I was trying to create a structure I'm sorry being creative isn't a being visit vamos a continuar aquí 89 ¿no? no aquí nos toca aquí nos toca unsurprisingly then it seems that the most effective creative process of fabulous profe habíamos terminado una página la 93 toca la 95 esta toca esta toca entonces vamos acá dice I was trying to create a structure miren pues estaba tratando de crear una estructura yo estaba tratando de crear estructura where a structure need not be place donde la estructura necesita ser ubicada donde la estructura no necesita ser ubicada ¿verdad? puesta to place to place es poner algo en un lugar entonces este es pasado ¿verdad? es ubicada entonces donde la estructura no necesita no necesita ser ubicada o colocada it did little more than make the process stagnate es como lo hizo un poco más un poquito más un poco más que lo que hizo en el proceso un proceso hizo hizo un poquito más ¿verdad? que hacer el proceso stagnate ya había buscado esa palabra y se me olvidó ah estancarse 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 o sea el tratar de poner una estructura hizo poquito más que hacer el proceso estancarse ¿cómo se pronuncia Titch? se dice stagnate stagnate es estancar stagnate ok dice the reason being la razón la razón de ser la razón es mostly that we don't eb and flow quiero ver voy a borrar acá para que podamos leer dice mostly that we do not eb and flow in and out ¿qué es la mayoría que no que no que no flow of creation este está difícil porque por ejemplo eb eb ¿qué significa eb? vamos a ver acá eb eb menguante es que estoy seguro que esto tiene que ser como una expresión tiene que ser como una expresión yo necesito un mouse porque sin el mouse es complicado aquí está está mi mouse es que trabajar sin mouse está mero ahí está ahí está tiene que ser una expresión porque we do not eb and flow in and out of creation ahí está y vamos a ver aquí y vamos a abrir este deep el el traductor deep el y vamos a ver acá que nos dice mira no entramos y salimos de la creación mira o sea tiene que ser una expresión porque yo no lo diría así ¿verdad? no entramos y salimos de la creación yo diría we don't go in and out solamente entonces no sé por qué dicen eb quiero ver qué pasa si le quitamos el eb aquí esto nosotros no refluyamos reflorecemos refluyamos ni siquiera sé qué es eso reflotamos reflotar saber mi idea no nos quedemos ahí es extraño si se encuentra es algo extraño entonces dice que nosotros no entramos si salimos de la creación dice it is an unseen constant it is an unseen constant como es inusual una constante inusual no es una constante no vista ah no vista on scene es no vista vista de algo que haya sido visto ¿verdad? entonces esto es no visto entonces es una constante no vista from the clothes we choose para la ropa de las ropas que nosotros escogemos desde las ropas las ropas que nosotros escogemos to the sentences we say las oraciones que nosotros decimos desde desde hasta desde hasta desde la ropa que nosotros escogemos hasta the sentences we say las oraciones las oraciones que nosotros las oraciones que decimos to the way we arrange our desk at work es la forma la manera la manera que nosotros arreglamos arreglamos nuestros escritorios de trabajo escritorios en el trabajo en el trabajo at work en el trabajo ¿dónde estás? yo estoy en el trabajo I am at work I am at work es uno de los casos cuando dice yo estoy en casa ¿dónde estás? estoy en casa I am at home entonces dice it comes down to imagine imagining writing it comes down to imagining writing viene abajo viene abajo y mira pues escribiendo en la imaginación pero es que esto no significa viene abajo miren lo que significa se reduce se reduce ajá o sea sí significa viene abajo pero en este contexto significa así se reduce si si nosotros vemos una cosa que viene para abajo yo te digo ¿verdad? it comes down viene para abajo pero si yo te lo quiero si te quiero decir reduce entonces ya tú depende que es lo que te diga después ¿verdad? entonces dice por ejemplo mira se reduce a se reduce a una imaginación escrita imagining writing el imaginar el imaginar es el escribir el escribir el imaginar dice escribiendo pero cuando tú ves esa palabra con ing imaginando puede ser escribiendo o puede ser el escribir y depende del contexto entonces en este contexto dice el imaginar el escribir or painting or singing or whatever it is you do o lo que sea o lo que sea que es o lo que sea que sea o lo que sea que tú hagas ¿verdad? que sea que tú haces ¿verdad? as coming as naturally as breathing dust como como tanto como viene tan natural tanto como que 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 esto así como el venir coming puede ser venir o puede ser llegar como el llegar ¿verdad? puede ser venir o puede ser llegar entonces que que te llegue que te llegue tan natural como lo hace el respirar que te llegue tan natural como lo hace el respirar ¿sí? as breathing dust el respirar lo hace el respirar hace ¿verdad? es un effortless process es un esfuerzo es un proceso sin esfuerzo es un proceso sin esfuerzo es un proceso sin esfuerzo sin esfuerzo it draws upon what is outside you dibujas esta palabra esta palabra puede ser dibujar o puede ser atraer ah ok entonces atrae sobre atrae o sea ejerce una atracción sobre lo que está afuera de ti lo que está afuera de ti and transforms it y lo transforma y lo transforma así como through you así como lo destruye como va a través de ti o sea lo transforma miren esta palabrita es como pero muchas veces se entiende más si ustedes lo utilizan la usan como mientras entonces dice y la transforma mientras te atraviesa mientras eso va a través de ti and it is tensed y esto es tenso tenso y es tenso estresado estresado ebed que dijimos que era ebed ebed menguante dice menguado no así bajo menguante si menguante pero como es verbo and menguado menguado and made more difficult y hace más dificultad no y hecho más difícil más difícil no más difícil y hecho más difícil que nosotros cuando nosotros conscientemente tratamos de hacerlo cuando nosotros conscientemente en hecho de hecho de hecho de hecho anything creative algo creativo cualquier cosa creativa cualquier cosa creativa tends to be more most hampered by end goals tiende a ser más hampered hampered obstaculizado tiende a ser más obstaculizado o sea lo más obstaculizada by end goals por metas finales las metas finales por las metas finales o sea las metas finales end goals it is almost imperative esto es algo más es casi imperativo es casi imperativo that you are completely mindful que tú estés completamente consciente que tú estés completamente consciente of the moment del momento del momento del momento creating from a place creando desde un lugar creando desde creando desde un lugar simplemente o simplemente allowing o simplemente permitiendo de de o sea creando desde un lugar de simplemente permitir permitir whatever is going through you lo que sea que esté atravesando lo que sea que esté atravesando to flow out para salir para salir para fluir hacia afuera para fluir to flow es fluir para fluir hacia afuera dice porque cuando tú tienes porque cuando tú tienes un prescrito en la mente un camino una trayectoria prescrita en mente it means significa 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 estás tratando estás tratando estás tratando de alinear de alinear con with somebody else's con alguien más no 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 casi pero no algún cuerpo no es que si es casi como ustedes lo dicen pero les hace falta un pequeño detalle también está entonces dice porque cuando tú estás porque cuando tú tienes una trayectoria predescrita en mente significa que tú estás tratando de alinearte con miren con alguien más ahí dice con la de alguien más o sea la trayectoria de alguien más porque aquí dice que es de alguien más miren estás tratando de alinearte con la de alguien más porque le pertenece a alguien más y de qué está hablando de la trayectoria del camino trayectoria del camino lo ven es una gran diferencia si no tuviera esto si sería que te están tratando de alinear con alguien más pero como dice con la de como dice esto es con la de alguien más con la de alguien más significa que la inspiración que tú has encontrado es tu propia creación es creando tu propia versión of somebody's something else de algo más de alguien de algo más que le pertenece a alguien de alguien que te te tick y flu que te hizo que ha hecho que hizo que ha hecho tu que te hace tambalear marcar marcar dice marcar y fluir que te ha hecho marcar y fluir pero veamos como tick and flow vamos a ver cómo lo como lo como ponen esto como traducen esto tick that makes you tick and flow hoy se puso más difícil esta lectura garrapate y fluir tiene que tener tiene que tener otro otro significado esto tick and flow perdón chicos apaguen su micrófono tick and flow meaning meaning vamos a vamos a tick no tick and no realmente no that that made you tick and flow tal vez vamos a ver that made you tick and flow vamos a quien diga que te hacía miren que miren que te hacía vibrar y fluir es una expresión that made you tick and flow que te hizo vibrar y fluir dice entonces somebody something else that made you tick entonces dice tú has encontrado dice you have found vamos a ver significa que la inspiración que tú has encontrado eres tú creando tu propia versión de vamos a ver de de algo más de alguien más que te hizo vibrar y fluir que te hizo vibrar y fluir y este veamos esta otra y terminemos con este párrafo you'll seldom be inspired by work you'll you seldom be inspired no tú rara vez serás inspirado en el trabajo por el trabajo por el trabajo por medio del trabajo by es es por pero es básicamente lo que significa es por medio de por medio del trabajo that is coming from a core truth que llegaste que está viniendo que está viniendo desde que venga una que está viniendo desde una verdad básica o de núcleo and that's because y eso es porque y eso es porque it shows you y eso es porque te muestra te muestra something about yourself algo acerca de ti mismo not just something no no solamente algo the truth la verdad más verdadera la verdad más verdadera la más verdadera verdad la más verdadera verdad that's what makes the process eso es lo que hace el proceso eso es lo que hace el proceso so so goddamn unbearable goddam goddam maldita 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 es que aquí dice dios y maldecir verdad maldecido por dios digamos pero es que es como cuando alguien dice en español maldita verdad maldita cosa verdad pero ellos así dicen entonces dice de de el proceso so goddamn tan maldita mente o tan fregadamente verdad unbearable insoportable insoportable bear significa oso to bear significa soportar bearable es soportable y unbearable es insoportable y cuando una persona te dice te está contando una historia y te dice bear with me es como tenme paciencia soporta conmigo bear with me ok si quieren dejémoslo allí este no sé si tienen alguna duda alguna pregunta no gracias teacher todo nítido yo de plano voy a tener que dar las clases de esta mi computadora es que es la pantalla mucho más pequeña entonces me gusta más en la otra pero demasiados problemas me da esto es más eficiente gracias 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 gracias